Destacados de la semana. Más de 200.000 personas ya visitaron Tecnópolis Federal. Para esta mega muestra, Entre Ríos dispuso una carpa con nueve stands, en donde emprendedores tecnológicos, universidades y centros de investigación tienen la oportunidad de mostrar sus trabajos y creaciones. Allí se puede disfrutar de un simulador de vuelo, impresión 3D, Museo Interactivo Puerto Ciencia, tecnología médica y actividades lúdicas sobre energía renovable, entre otras cosas. En la carpa entrerriana se desempeñan como guía más de 200 universitarios capacitados por la provincia en materia de ciencia y tecnología. Además, se dispuso de colectivos para el traslado de estudiantes de primaria de todos los departamentos, garantizando el acceso y visita a la feria. Es una oportunidad porque si bien por ahí se puede hacer algún viaje, no todos pueden ir. Hoy tuvimos la posibilidad de que los 51 chicos que cursan sexto grado puedan estar con nosotros acá y llevarse todo lo que puedan ver y compartirlo con compañeros de grados más bajos. Para nosotros tener todas estas líneas de financiamiento, ya sea del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, que están instrumentadas a través de la provincia o de la producción de acá de la provincia, todas estas herramientas financieras nos permitieron a nosotros poder llegar a generar este negocio, este emprendimiento y cambiar un poco de ser el único rol que uno tiene como profesional, trabajar en relación de dependencia para pasar a ser un empresario, a tener un emprendimiento propio. Tecnópolis Federal estará hasta el 24 de junio en la ciudad de Paraná y se puede visitar todos los días en el Puerto Nuevo.